¿Cómo se entretenían los Windsor de segunda en la soporífera corte de Jorge V? Bienvenidos a Vanity Fair, donde las cosas de palacio van de estacio, pero te las contamos al son de la coctelera. A la reina madre le gustaba el trago en copa. Según su secretario, era una bebedora devota. En 1925, embarazada de su graciosa majestad y por lo tanto privada de priva, confesó que la sola visión del vino le subía el ánimo. Fue entonces cuando fundó una sociedad secreta con sus colegas aristócratas a la que bautizaron como Windsor Empapados. Un club en el que atizarse unos copazos con los cofrades de su clase y desquitarse del ambiente de palacio. El lema del grupo era, mejor que el agua pura, el aguardiente. Según dejó escrito la madre de Isabel II, fue un movimiento clandestino de lo más agradable. La asociación fue disuelta en 1936, cuando su cuñado Eduardo Cabo renunció al trono por amor e Isabel Bobus Lyon tuvo que emplearse en el encorsetado trabajo de reina consorte.